Es un diablo al tonto, y chéretra, a ver, ¿cómo se hace por la madre conmigo? Vagabundo, vagabundo, al santo y un rey de mar. Primero por festejar 105 años, que no es nada. En estas sociedades viste que cada vez la cultura se va más abajo, pero gracias a Dios y a la gente que hace 22 años nos ayudaron a reciclar este lugar, que realmente es un espacio para todo. Y hoy estamos festejando nuestro aniversario, que son 105 años, y realmente lo hacemos con unos cantantes, cinco cantantes que vienen, italianos, para disfrutar de todas estas canciones del música pop. Pero lo más importante, yo quiero saludar a la comunidad y decirle gracias por que nosotros podamos seguir trabajando en esto y poder tener ese legado que ellos nos dieron de que siguiéramos por el camino de la cultura y de todo esto, también como las raíces, la lengua y todo esto. Pero bueno, la verdad que muchas gracias a la gente, muchas gracias, y estamos muy felices de festejar estos 105 años. ¡Gracias!